el oso yogui siempre es el protagonista en la mayoría de las aventuras en donde aparece su nombre pero en esta ocasión vamos a hacerle justicia a un pequeño personaje de hannah así es a su compañero bubu quien siempre aparece pues como el patiño como el acompañante como el segundo pero mi querido bubu no te preocupes porque en este tutorial te vamos a hacer justicia empezamos contigo y mis amigas mis amigos estoy trabajando ahorita con mi lápiz hb siempre empiezo haciendo los bocetos simples sin remarcar el lápiz con un trazo muy ligero ubicando las formas geométricas simples como tú lo puedes ver esto es siempre lo primero con lo que yo te recomiendo empezar si les comento que estamos haciendo una serie de tutoriales de los personajes clásicos de hannah barbera una serie de personajes que a mí me encantaron willem hannah y joseph barbera fueron unos genios en su tiempo en animación en la creación de personajes bueno y de su estudio surgieron muchísimos muchísimos personajes entrañables y que pasaron a la historia de las caricaturas bueno pues aquí tenemos el boceto simple de nuestro personaje de bubu fíjense cómo es importante captar la característica mirada de este de este osito verdad bueno yo les recomiendo siempre ser muy observadores de los principales rasgos las principales características que tengan tus personajes y más cuando estás haciendo un personaje que fue emblemático a mí me gusta mucho inventar cosas me gusta mucho improvisar ir creando cosas nuevas pero cuando tienes que dibujar un personaje que ya existía también tienes que tener la capacidad como dibujante para dibujarlo tal cual era si mira tú lo sabes tú lo puedes revisar en este canal de youtube hay más de 300 vídeos tú puedes ver que siempre hago una preferencia especial por que seamos creativos y yo soy de la idea de que el dibujante debe de ser creativo debe de imaginar debe de inventar ok eso yo lo defiendo si siempre lo defenderé pero también al mismo tiempo te digo algo habrá momentos en tu vida o en tu trayectoria como dibujante que pues no debas de crear tanto sino que te tengas que apegar a algo que alguien ya hizo si en ese caso tienes que ser completamente fiel no sólo el personaje sino al estilo del que lo que del que lo que del que lo creo mil disculpas y bueno aprovecho este lapsus brutus de mi parte para decirte que estoy trabajando con un rotulador de tinta indeleble de tinta permanente aquí en méxico se les conoce como rotuladores como de así para pintar en series así pero bueno son muy económicos son muy simples y bueno los podrás encontrar en cualquier parte son de marca sharpie hay de distintas marcas y te repito no es material de artista es material que se encuentra en cualquier papelera en cualquier parte y de lo más económico sin embargo fíjate cómo podemos trabajar con cualquier cosa si te recomiendo que el rotulador que ocupes está bien pero procura que la línea del contorno sea no delgada no gruesa sino mediana fíjate que eso es algo que yo estoy haciendo ahorita una línea de contorno mediana pero que tiene suficiente grosor para que el personaje se note con peso que se note que el personaje se destaca si eso es muy muy importante lograr que tu personaje brinque a los ojos del espectador tú como dibujante debes de poder guiar al lector hacia lo que tú quieres que él vea bueno es una ilustración bastante sencilla bastante simple es una ilustración dentro de este tutorial orgánico de bubu yo te recomiendo que si quieres hacer este tutorial lo pongas desde el principio y le vayas poniendo pausa poco a poco para que puedas ir haciendo el dibujo a tu ritmo no son competencias esto no es velocidad esto es cuestión de disfrutar recuerda que tu mejor dibujo es el próximo como nos dice nuestro buen amigo bubu verdad aquí en este globo y pues así es estos tutoriales están dedicados a William Hanna y Joseph Barbera los creadores los creadores del mítico estudio Hanna Barbera y pues también quiero agradecerles porque ya somos más de 50 mil suscriptores y pues bueno también un poquito por eso hicimos esta serie de tutoriales que no se van a quedar solo en lo tradicional también vamos a verlo en sketchbook pro aquí si voy a poner a yogui y fíjense que vamos a hacer una cosa muy interesante y es que estos mismos personajes que los presento aquí los estoy intentando les reitero en sketchbook pro les va a poner color una gran amiga se llama Melissa Hanna Barbera Ward es una fanática de los personajes de Hanna Barbera y aquí entre nos ella me convenció de que hiciéramos esta serie de tutoriales y que creen que yo ni tardo ni perezo le dije sí por favor hagámoslos hagámoslos y es que son maravillosos los personajes de Hanna Barbera bueno esta segunda parte del tutorial o esta parte del tutorial digital la hice inspirado también en el mundial que acabamos de pasar entonces pues a todos los personajes de Hanna Barbera los estoy sacando como que en un contexto de fútbol sí y por supuesto que yogui y bubu no podían ser la excepción esta es la ilustración en la line art pero espérense agárrense porque van a ver cómo lo trabajó mi querida Melissa lo hizo fantástico le puso un color muy muy padre pero además de todo unas sombras muy bonitas pueden seguir ustedes el trabajo de mi querida Melissa en su página de facebook es Melissa Hanna Barbera Ward ahí pueden encontrar lo que ella hace Melissa mis felicitaciones por participar en estas colaboraciones dedicadas a Hanna Barbera yo soy el doctor Iván Eves que nos vemos en el próximo tutorial ¡Gracias! 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 Gracias.